Fundación Bel y Fundascucharte te invitan a vivir el encanto de la Navidad. A Ayacas con flauta, Huáscar Barradas y su banda. A beneficio de nuestros programas de educación musical. Jueves 4 de diciembre, Teatro Juárez, 7 y 30 de la noche. Información en arroba fundaciónbel y arroba fundascucharte. Aguinaldos, gaitas y parrandas para toda la familia. A Ayacas con flauta. Tradiciones, valores, unión, reconciliación y fantasía a través de la música. A Ayacas con flauta.